Parado Hay que echarle el lobo para que se cagan No, pero andate bien Grabá nada, grabá nada Yo no estoy grabando Dale, no, dale Si subiste vas a bajar Y ahorita ya le quitaron el agua Dale compasos, primero dale compasos Chao Compasos de más abajo Lo va a hacer o no? Por Michi pues